Súbete, 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 sube niña a este balcón, súbete ¿Por qué te parecen la aurora cuando te atrovaré? Súbete ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¿Cómo está la raciñita que está pendiente de los dos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!